El video que tenemos preparado para el día de hoy es cómo pueden ganar USDT con tan solo un clic y los pagos directos a nuestras billeteras de Binance. Y bueno muchachos, en este momento nos encontramos en el evento mensual de Binance donde siempre vamos a poder participar con tan solo un clic y ganar USDT. Ok, si mal no estoy en esta oportunidad, es la moneda de FDUSD directos a nuestra cuenta de spot. Ustedes van a poder retirar este dinero completamente gratis y sin ningún tipo de restricción. Al menos yo en esta oportunidad que me encuentro en Australia, por algunos cuantos meses más, pues tengo que conectarme con el VPN aquí en México porque este evento no se encuentra disponible para este país. Pero no se preocupen, ustedes no tienen que hacerlo o al menos no la mayoría. Listo. ¿Cómo vamos a participar familia? Es la ruleta que hemos tenido por muchísimos meses. Les dejo el enlace en la descripción. No se le olviden que ese enlace no es mío, es el enlace de Gemita, una de mis tres moderadoras de Telegram. Y todo lo que reunamos con esta caja de aquí o con este evento va a ser devuelto 100% a la comunidad de Telegram. Así que si ustedes no se encuentran allá en la comunidad, les dejo los enlaces tanto del grupo de noticias como el chat donde van a poder participar y llevarse recompensas por tan solo ser parte de nuestra comunidad. Bien familia, funcionamiento y cuáles son los premios que tenemos actualmente disponibles. Vamos a la parte de abajo y vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. El top 10 de invitaciones. Personas que más invitaciones hagan a este evento van a poder llevarse hasta 50 FDUSD cada uno de nosotros. Y cada vez que invitemos a algún amigo a que dé clic en este evento, vamos a llevarnos una girada o una invitación adicional. ¿Cuántos premios tienen en estos giros o cuánto dinero vamos a poder generar con tan solo un clic? Pues los premios como pueden estar observando, nota número 1, cada uno de estos sobres va a tener un premio de hasta 3 USDT. ¿Indica esto que nos vayamos a ganar 3 dólares por clic? No, pero el máximo rango es de 3 dólares si tenemos bastante suerte. Listo, normalmente vamos a estar llevándonos un centavo de dólar, así que para que nos ganemos 3 dólares tendremos que invitar a unas 300 personas. ¿Significa esto que tenemos sí o sí que invitar a 300 personas y todo esto? No, tenemos que invitar a nuevos usuarios. No, viejos y nuevos usuarios con el mismo enlace van a poder participar. Bien, ¿cómo funciona? Esto es muy sencillo. Clic en este botón, miren que en esta oportunidad tenemos uno de estos sobres y aquí nos aparece la cantidad de dólares que tenemos y cuántos sobres vamos a poder reclamar o cuántos tenemos en este momento disponibles. Clic en este botón donde dice el botón de Claim y una vez le demos clic en este botón, por aquí nos va a estar apareciendo el premio. En esta oportunidad nos llevamos 0.01 FDUSD. ¿Familia es poco? Sí, es bastante poco, pero si ustedes quieren comenzar a invitar a las personas, pueden hacerlo tranquilamente. Hay muchos grupos de Facebook, ustedes también pueden invitar a sus amigos, familiares y todo lo demás. Y tema muy importante, estos FDUSD, ustedes van a poder ponerlos precisamente en el Launchpool que tenemos activos en este momento de Binance. Así que si ustedes no hayan visto el Launchpool de Omni, pueden verlo precisamente en la parte de aquí. Aprovechen y rentabilicen estos FDUSD para sacarle mucho más beneficio. Y bueno, familia, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. No se les olvide que tenemos muchísimo más contenido por subir airdrops, launchpool, launchpad, aplicaciones, extensiones y muchísimas más formas de ganar criptomonedas. Suscríbanse y activen campanita de notificaciones si no lo han hecho. Y nos vemos el día de mañana con muchísimo más contenido. Hasta luego muchachos. ¡Gracias!